Música Bueno, vamos a terminar este trimestre con una actividad más y le vamos a agradecer y le vamos a dar un fuerte aplauso a nuestra majestad de los Reyes Magos. Queremos agradecerle también la colaboración al AMPA que ha organizado muy bien este año la actividad de los Reyes en infantil y en primaria y además queremos agradecer un año más a la Hermandad del Rocío por el concurso de postales navideñas que lleva la segunda edición y vamos a nombrar los ganadores del concurso. A ver, tercer premio, Sergio. Gracias. Segundo premio. Y el primer premio, Lorena. Y el primer premio, Irene Martínez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!